Este verano el fuego ha calcinado casi 15.000 hectáreas de masa forestal y cultivos en Aragón. La mayoría en el incendio de las cinco villas zaragozanas el pasado mes de julio, que obligó a desalojar a los vecinos de municipios como Biota. Hoy la imagen del monte en esta comarca sigue siendo desoladora. Agricultores y ganaderos, Elena Fortes, ven el futuro con gran preocupación. Lo que era un lugar de pasto para el ganado, como pueden comprobar a mi espalda, está ahora totalmente calcinado. Unos animales que no podrán pastar en la zona afectada durante una década. Esto va a suponer para los ganaderos un incremento en su presupuesto. Nos dicen que si tienen que darle pienso a los animales va a suponer un gasto que no pueden asumir. Los ganaderos piden una revisión de la ley de montes, mientras desde el gobierno central y también desde el autonómico ya han anunciado medidas para recuperar las hectáreas calcinadas. Tres meses y medio después del incendio, los ganaderos no pueden llevar a sus ovejas a pastar. Y tampoco lo podrán hacer durante los próximos diez años, tal y como marca la ley de montes. Esto supone un sobrecoste para los ganaderos como Ricardo. Maneja 2.500 cabezas y si tiene que darles pienso, su presupuesto se dispara. El pueblo de Asís no he podido pastar absolutamente nada. Y así como otros ganaderos, yo que tampoco han podido pisar el quemado. Alrededor de unas 40 pesetas salía al día. Y va a ser unas 40 pesetas diarias por oveja. Es una cantidad que se te comen en un mes. Saca a sus ovejas por las zonas a las que no llegaron las llamas. Su trabajo se ve agravado por las cenizas y desaparición de caminos. Además, la PAC ya no les paga por animal, sino por hectárea de pasto que desde hace tres meses no pueden utilizar. Por todo esto, los ganaderos piden una revisión de la ley de montes. Decimos que habría que revisarlo, a ver qué pasa, cómo está el monte dentro de cuatro años, si se conviene pastorear o no. O sea, si se reduce esos diez años. Y si no, pues mientras tanto, pues darle algún tipo de solución a estos ganaderos. Ayuntamientos como el de Biota se han sensibilizado con sus ganaderos. Y este año han decidido no cobrarles el canon de pasto. Lo que hemos hecho ha sido, vamos a dejarles que no paguen el canon que les falta de los pastos que tenemos como ayuntamiento, para que al final todos puedan subsistir de la mejor forma posible. El Gobierno central ha anunciado que declarará esta zona de actuación especial y destinará 500.000 euros. También el Gobierno de Aragón ha preparado un plan para recuperar la zona que podría estar listo el año que viene.